Bueno, es que... Un poco zorros o los dos. Un poco zorros. Bueno, ah sí. Nos vamos ya a la siguiente partida de este torneo. La tercera que tenemos ya hoy. Es que la segunda ha ido muy rápido. La del boom. La segunda ha sido bastante rápida. La primera ha estado guay. También ha sido un poco rápida. La segunda ha sido ya el Turbo 2. Y ahora esto ya, a ver qué pasa. Porque esto empieza a ser ya el frenazo de golpe cuando ves el stop que lo tienes a dos metros en la cara. Bueno, de momento, parece que lo está pasando... No tan mal, porque realmente la cosa está bastante igualada. Cualquier golpe ahora mismo igualaría 70%. Pero de momento, sí que estamos viendo. Drass aprovechando muy bien esa frente de ataque que tiene su muñeco. Que, oye, es muy buena, eh. Sí. Tienes que tener cuidado contra un... Contra un... Contra un Bowser Jr. Porque no te das cuenta, pero sube mucho. Va subiendo mucho, mucho, mucho. Ya estoy a 100, como está ahora mismo Drass. Míralo. Está en peligro. Está a puntito de morir. Va a intentar cazarlo con el ab y el martillo. Pero no va a ser suficiente. Igual que tampoco va a ser suficiente. O sea, además que no le va a dar. Está en todo el rato... Eh... Quien no mata a uno, está a punto de matar al otro. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? Lo acabo pillando. Ha saltado, le ha hecho el baiteito, ha salto por encima y se acaba llevando. Si ve, de momento, pues llevándose la primera partida. Aunque Drass no está muy lejos. Sabemos que es una bomba de rujería. En cualquier momento se podría. Se la comió. Lo he dicho. Se la comió. Ha intentado el parry seguramente. O sea, sí, sí. En plan… Es que está ahí. Es jugoso. En plan, tú lo tienes delante y dices… Es que como hagas esto… Me como un tremendo clip. Yo, la verdad, prefiero pasarlo. No veo ahí y salgo corriendo. Donde sea. Me da igual. Te vas corriendo debajo de la plataforma con un sombrerito. En plan, déjame en paz, por favor. ¡Uf! Cuidadito con esto. Situación súper complicada. Vale, no ha venido a la pi. Yo estaba esperando a una pi ahí para que le vean en el borde. No se ha querido jugar Sibel. El carricoche. Haciendo la super armor esa que tiene. Y el poquito de Drash. Otra vez. Vale, vale. Ya lo he visto bastante claro. Creo que no va a caer más. Pero ya estará dándose cuenta de eso. Y Drash, cuidadito con esto… Ahí está. Te lo dije. Los multihits estos randoms que pueden llegar a dar y no te devuelven el carricoche. Es que tiene como una garantía. Y si haces alguna cosa, no te la dan. Igual que una tele. Y ojito que Drash fuera… ¡Vaya cazada por debajo! Por la gorra, eh. Esto es por la gorrilla que lleva, que le ha dado. Y los dos casi iguales. Y Drash que aquí… Aquí está intentando cazar un poco la paciencia de su rival. Pero no lo ha conseguido, eh. No, la verdad que no. Y oye, poquito a poco Sibel parece que está viniendo arriba. Parece que poquito a poco va sacándole ese dado por ciento. Pero… ¡Guau! La cara de devolver Drash ha sido muy buena. Intentando el robo ya, eh. Es que la cosa es que Sibel es muy bueno a la hora de cazar con ese martillo. En plan, el tema de paciencia y cazar las paricopsias a la hora de cazar a alguien en el aire. Es que es increíble. Y ojito, que ese side-back cuando gira remata que da gusto. El Tokyo Drift tienes que siempre tenerlo en mente. Lo va a agarrar, lo va a tirar fuera. Ahora, completamente, la cosa está tirando bastante para… Ya está, ya está. Esto mata, esto mata. Y mata mucho, eh. Sí, sí, sí. El jab de Bowser Jr. mata muchísimo. Así que nada, Sibel se lleva a la primera… Drash aplaudiendo. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado… Ha estado dura, ha estado igual más. O sea… Cuando las partidas son así, apretaditas y todo esto, es lo suyo. Sí. O sea, un poco pena porque parecía muy encaminada para la parte de Drash cuando la ha dado con el Smash, con el Yo-Yo ahí por debajo. Pero… Es que se la ha girado enseguida. De golpe ha pegado un… 180 grados. Bueno, ya sabes, el side-back que gira, que gira, que lo que tiene. Correcto. Bueno, vamos a ver ahora qué tal la siguiente. La hemos visto muy apretada. Pero Sibel al final se ha venido… Se ha venido arriba. Y, oye, ha intentado el atraco pronto, pero ya hemos visto con ese jab lo que acaba matando. Bueno, es que Sibel es una persona que se crece la adversidad. Sí. Entonces, eh… Siempre pasa que… Lo ves un poquitín apretadilla la cosa… Me ha encantado, pero te has caído un momento y digo… ¿Qué han puesto en el chat, tío? Vale. No voy a preguntar. Eh… Eh… Partida. Partida. Partidísima que se viene. Y, ojito, ya el 1-2 para Sibel que cambie de personaje directamente. Eh… Sí. ¿Ya es el mismo? Una cosa… Yo no reconozco. Tiene otro nombre y todo. ¿Qué más quieres? Uy, no lo quería acabar. Bueno, seguramente para que no se le pusiera la victoria a la espalda. Pero ahí lo ha hecho… Lo ha hecho súper bien. Ahora de mientras, pues oye, Trash ya sacando… Se está haciendo las subidas con Ness, pero Sibel parece que le está viviendo muy bien. Se ha estampado ahí el escudo. No, 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 no. Ese escudo es zona peligrosa. Es bastante… Te va a subir el porcentaje. Y, ojito, que lo está pasando bastante mal aquí. Se va a comer la mala posición porque ya sabes que… ¡Uuuh! Ha pillado por detrás súper bien. Y ese no. No deja respirar en ningún momento a su contrincante. Tiene atrás todo el rato fuera y aún así va a por él. Va a intentar rematarlo, a subirlo poco a poco. Y sabe que ahora con esta ventaja que va a conseguir puede tradear con más tranquilidad. Aunque ya 105%, tienes que tener muchísimo cuidado. Sí, pero igualmente pesa bastante, Wendy. Pesa mucho y eso yo creo que lo va a aprovechar muy bien esto, Trash intentándole irse para fuera. Va a intentar quitarle la stock, ese nail que va a dejar la posición malísima. Pero le está respondiendo como muy bien a todos los intentos de… todos los intentos de muerte, Sigel. Está teniendo muy, muy bien. Otra vez. Sí, 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 sí. Está jugando súper bien. Está jugando mucho más agresivo desde el borde. Todo el rato intentando hitear. Es que es lo que tienes que hacer en esos momentos. Subir el porcentaje. Ya lo tienes al 60%. Sí, me ha matado porque he ido muy agresivo. Pues sí. Pero mira, ya lo tengo al 60% y está. A punto de morir. Y, ojito, aquí intenta si puede rascar un poco más, Trash. Pero es que… Eso. Ya está al 73%. Ya está en modo un poco alerta. Ya están sonando las alarmas del submarino. En cualquier momento se hace un agujero enorme y te vas pa' casa. Te vas pa' casa y es que Stivel te acompaña de la mano. Es el anfición correcto. Mira, la casita. Aquí tienes tu puerta. Le ha dado tres bolazos y pa' casa directamente. Completamente. A ver, yo creo que… Uf, otra vez la de Steve. Es que ya no es la de Wendy, es la de Steve. La de cadenas esas… Trash tiene que hacer algo, eh. Trash tiene que hacer algo porque si no se va a ir pronto… Es que estoy sufriendo todo el rato por este niño. Pero hay… O este. Y hay muy buena paralidad para afuera. Otra vez que ha intentado pillarle. Y ahora mismo Sibel está en una situación muy buena atrás. Está en las últimas. A ver si consigue volver de esta, que no la acaba de matar. Y lo cual, otra vez para afuera. O sea, le está yendo absolutamente todo pira. Sí, sí. No le deja entrar en ningún momento. Está haciendo un let's play súper, súper bueno ahora mismo. Una… Bueno, es que cuando tienes en ventaja ahora mismo a Sibel… Es todo un demonio. Y lo está demostrando ahora mismo. Cuidado que… Es que tienes, lo tienes. El megakupa que está por ahí. Las hitbox del personaje. Cuidado con el api que como te dé. Ya ves que casi llega a matar antes. Y tiene una vida de ventaja entera. Puede hacer lo que quiera. Intenta ver si puede rematarlo atrás. Pero es que no hay manera. Esa armor que le da la parte de abajo al carricoche. Puede llegar a hacer bastantes destrozos. Y cuidado, cuidado. Que es que lo atropella. Y ahí está. Otra vez en el borde. Completamente subiéndolo. Y finalmente… Eso. Taladradora y para casa. Y para afuera. Pues nada. Eh… Partida que se acaba de acabar. Y ahora pues… Bueno, mira. Aquí ya tengo menos la chuleta. Me encanta. Me encanta cómo. Parece que…